Esperemos que no haya heridos de gravedad. Pablo Gamba está en el lugar. Estamos en Sarmiento y Castelli, en el departamento de Maipú. Pablo, adelante. Bueno, ya vamos a tener el contacto con Pablo. Me parece que él no nos escucha. Pero vean ustedes, esto es en el departamento de Maipú, en el departamento de Maipú, calles Sarmiento y Castelli. El auto ha quedado absolutamente dañado. Han sido trasladados al hospital central. Los heridos, producto de este impacto. Lo que nos dice la producción es que no hay participación en principio de otro vehículo. Pero vamos a ver qué nos dice nuestro compañero Pablo Gamba, que allí lo ven ustedes tomando ubicación. Pablo, adelante. ¿Cómo estamos, Tano? Buenos días para todos. Estamos en el accidente, exactamente en el departamento de Maipú, en Lusuriaga. Estamos justo frente al parque Canota, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Así quedó este vehículo en esta mañana, en esta mañana de día jueves. Es un Fiesta Kinetic. Ustedes observen la parte frontal, Tano, cómo ha quedado destrozada del vehículo. También el parabrisas, la rueda al costado. Realmente ha sido un fuerte impacto el que han tenido tanto el conductor como el acompañante de este vehículo. Aproximadamente a las 5 de la mañana sucedió este accidente. Repetimos aquí en Lusuriaga, Maipú, frente al barrio Antártida. Todos los vecinos del lugar lo conocen también como la Rotonda de la Virgen, de aquí de Lusuriaga. Este vehículo que circulaba con dirección hacia el oeste. Y se presume, Tano, que al parecer no habrían visto el lomo de burro, que está a tan solo 30 metros de este lugar. Miren, ¿dónde va a pasar la bicicleta? Acaba de pasar la bicicleta, el vehículo allí. Es un lomo de burro bastante considerable. Al parecer no lo vieron e impactaron contra la baranda amarilla que tiene carril Sarmiento dividiendo los dos carriles. Tal es así que han arrancado directamente la baranda. Es lo que se presume, decimos en el lugar. También algo de información nos aportó personal de preventores de Maipú, que está trabajando desde temprano en el lugar. El mayor golpe lo tiene en la parte frontal del vehículo. Hay que decir que el chofer y el acompañante estaban conscientes, es lo que me dice personal de preventores, pero fueron trasladados por los fuertes golpes al hospital en horas de la mañana. Pero estaban conscientes, eso es algo positivo, Tano, teniendo en cuenta el tremendo golpe que han pegado con la parte frontal del vehículo. Ustedes podrán observar cómo ha quedado el habitáculo, totalmente desarmado. Una de las ruedas pegando directamente en la puerta del vehículo y hay partes del vehículo por todos lados. Repetimos esto, es en el barrio, frente al barrio Antártida. Es en Sarmiento, antes de llegar a Castelli, con dirección siempre hablando hacia el oeste. El lomo de burro, no lo voy a dejar de destacar, que por arriba del lomo de burro pasa la ciclovía. Es considerable, Tano. Es considerable, tiene iluminación, pero son muchas las quejas por parte de los vecinos con ese lomo de burro. Precisamente porque dicen que no se ve bien y que es considerable, sí, para este tipo de tránsito que tiene Calle Sarmiento, que por allí los vehículos van muy rápido, sí. Al parecer el conductor, el acompañante, no percibieron el lomo de burro a 30 metros y perdieron el control del vehículo. Y así quedó en estas condiciones. ¿Cómo está el tránsito, Tano? Se puede circular tranquilamente porque, como podrán observar, han corrido el vehículo para el costado, pero ahora acaba de llegar personal también de la municipalidad, está colocando unos conos. Por lo tanto, hay media calzada solamente para dirigirse hacia el oeste aquí en Carril Sarmiento. Bueno, el auto, Pablo, la verdad, ha quedado destrozado. Nosotros esperamos y pedimos que, rogamos, digo, que no tengan ninguna complicación más quienes han resultado heridos. Obviamente, este es el deseo, que no surjan con lesiones graves. Después veremos cuál es el parte que brindan desde el Hospital Central. Pero me parece que también es como para revisar, ¿no? Si hay tanta queja de los vecinos, si se han dado estos accidentes. Hace poco me dicen que hubo otro accidente importante en la zona, en ese mismo sector. Quizás sea para revisar, ¿no? Como para prestar atención a ese lomo de burro. Sí, es más, te lo voy a mostrar, Tano, te lo voy a mostrar. Vamos a seguir en camino y te lo voy a mostrar para que todos lo vean por dónde pasa el lomo de burro. Estamos a 30 metros solamente. Yo te decía, frente al Parque Canota, estamos frente al cartel que colocó la Municipalidad del Parque Canota. Una zona muy transitada. Son muchos los maipusinos que toman por Carril Sarmiento para dirigirse siempre con dirección hacia el microcentro, ¿no? De allí toman acceso sur y luego hacia el centro. Aparte, mirá, Tano, mirá cómo está la calzada en este sector. Además está muy mala, claro. Observen ustedes cómo está la calzada en este sector. Sí, sí, sí. Y ahí tienen, miren el auto, miren el auto a la velocidad que tiene que pasar. Sí. De lo grande que es el lomo de burro en el lugar. Repito, pasa la ciclovía por el lugar. También lo divide allí las vías del tren. Pero no dejamos de decir que es muy alto el lomo de burro en el lugar. Sí, o quizás, Pablo, tengan que poner... No es ni siquiera una meseta. Quizás tengan que poner unos metros antes, más que un cartel, algún otro sistema, ¿no? De iluminación o algo más como para alertar a los conductores de que se van a encontrar con este lomo de burro. Te digo que mirá cómo está el lugar. Está bastante malo, ¿eh? Bastante malo. Sí. E incluso hasta... Es muy peligroso esto, ¿eh? Ah, no, mirá, te voy a mostrar. Si uno va con la bicicleta, observen cómo está la ciclovía en este sector. Sí, sí, sí. Es muy peligroso esto. Bueno, seguramente trabajarán, Pablo, durante el día. Esperemos que se encuentren bien. Sí, sí, dale, dale. Digo, esperemos que se encuentren bien tanto el conductor como el acompañante. Y que, bueno, que se repare esta zona, ¿no? Al menos aquí en esta zona de Luz Uriaga para evitar accidentes, ¿no? Sin duda han ido a alta velocidad para quedar a 30, 40 metros del lugar de aquí, del lomo de burro. Pero no dejamos de destacar la peligrosidad que tiene este lomo de burro, ¿sí? Bueno, y además que está muy mal la calzada. Vean esto, lo que es al costado, ¿no? Ahí te lo están mostrando. Está muy malo, muy malo ese sector. Así que, seguramente hay tarea por delante, ¿eh? Lo primero que queremos es que estas personas se recuperen, que estén bien, que no tengan nada grave. El auto ha quedado destruido, pero es algo material. Y lo que estamos mostrando es que la zona es peligrosa, está en malas condiciones. Así que...